Buenas tardes a todos es para mí un placer darles de nuevo la bienvenida al segundo congreso virtual latinoamericano realizado por los capítulos SME de Latinoamérica en la tarde de hoy como primera ponencia tenemos a la ingeniera Vanessa Sánchez ingeniera Vanessa Sánchez es ingeniera en minas y minería de la Universidad de Chile también tiene experiencia profesional en investigación y gestión de proyectos enfocados a la minería no metálica y también a la metálica la experiencia incluye participación en estudios para mejorar la recuperación en minería subterránea y modelamiento físico y numérico de flujo gravitacional para block caving además de elaboración de estudios geotécnicos enfocados en estabilización de taludes monitoreo y prevención de desastres por deslizamientos antes de comenzar con su ponencia y darle la bienvenida quisiera recordarles que por favor mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados en todo momento si ustedes tuviesen alguna duda o alguna pregunta acerca de la de la exposición que vamos a tener a continuación pueden hacer llegar sus preguntas mediante el chat y cuando esta exposición termine se la realizaremos a nuestra a nuestra profesional sin más que decir de nuevo muchísimas gracias y le damos la bienvenida a la ingeniera vanessa 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 manches buenas tardes andrea buenas tardes con todos los existentes en primera instancia quería felicitar a todos los del sms student chapter latinoamérica por la organización de este segundo congreso virtual latinoamericano y por la invitación de igual congreso a continuación en mi tema que voy a exponer ahora se denomina flujo gravitacional en condiciones de humedad en panel y para iniciar voy a empezar con una introducción breve para entender de dónde surge la motivación de este estudio sabemos que el blog y el panel que el panel cabine son métodos de minería masivos que aprovechan la fuerza de gravedad para fragmentar la roca y posteriormente llevarlo hacia los draw points que están ubicados en el nivel de extracción al ser un método masivo la tasa de extracción que genera este método es alta debido a que su producción es continua y adicionalmente otra característica importante son sus bajos costos operativos en comparación con otros métodos subterráneos en cuanto a su aplicabilidad este método actualmente está siendo usado en profundidades a grandes profundidades hablamos mayores a un kilómetro y el masivo de refuerzos muy competentes en donde técnicas de preacondicionamiento y también tecnología minera han hecho que esta práctica sea aceptada ya en la operación un factor que marca una gran incertidumbre dentro del diseño del locating se debe al flujo de material ya que esto no puede ser predecible en su totalidad y es la motivación de varias investigaciones para entrar un poco en contexto lo que vamos a analizar es el modelo conceptual del keying aquí podemos observar cinco zonas en donde la primera es la zona elástica hablamos de un macizo rocoso intacto una zona sísmica en donde el macizo está siendo aceptado es decir se generan micro fracturas o fracturas ya preexistentes tienden a incrementarse y también la zona débil en donde esta zona el macizo rocoso simplemente está en su lugar digamos así como por una resistencia residual pero qué pasa cuando la fuerza de gravedad es mayor a esta resistencia pues el macizo se fractura y estos fragmentos de rocosos caen donde a la zona moviliza adicionalmente dentro del diseño del blog keying se cuenta con un nivel de producción pero sobre este nivel de producción se cuenta con un nivel de hundimiento este nivel de hundimiento va a generar como una apertura necesaria para que el keying se siga propagando bien tenemos ya todo este material que ha sido fragmentado y que ha caído del macizo rocoso por acción de la gravedad y este material al movilizarse hasta los puntos de extracción experimentan otros fenómenos que lo vamos a ver a continuación en este gráfico observamos una fragmentación primaria es decir son los fragmentos de roca que caen por acción de la propagación del keying sin embargo esta fragmentación primaria es el digamos que es el producto del cambio en el estado después estos fragmentos al movilizarse a través de la columna de material sufren una fragmentación secundaria en esta fragmentación secundaria el material sufre un fracturamiento adicional y esto se debe a esfuerzos de compresión y esfuerzos de corte durante su movimiento desde este punto hacia los puntos de extracción adicionalmente también se puede observar un fenómeno adicional que es el de segregación que muestra que el material fino puede fluir a una mayor velocidad que fragmentos mucho más grandes uno de los principales exponentes en este tema citombo denota que el estudio del flujo gravitacional es importante no sólo para el diseño minero sino también para las técnicas de extracción y obviamente para la recuperación que pueden generar varios estudios se realizaron tomando en cuenta a modelos físicos tomando usando como medio de experimentación arena y se determinó que el flujo de material dentro de la columna tiende a hacer un flujo con una forma elipsoida en donde este elipsoide se genera un diámetro pero este diámetro a medida que se sigue extrayendo material el elipsoide se sigue propagando a lo largo de la columna llega a tener un diámetro máximo posterior a este diámetro máximo el elipsoide simplemente se propaga en altura ya no en diámetro es decir el flujo cerca de los puntos de extracción tiene una forma elipsoida y lejos de los puntos de extracción este flujo cambia a ser un flujo sin otro otro factor que se puede mencionar aquí y que influye en la forma del flujo es la granulometría va a fila en el 2004 menciona que el material fino tiende a generar elipsoides de mayor extracción es decir con diámetros mucho más altos mientras que cuando la granulometría va aumentando es decir a una mayor granulometría los elipsoides van a ser más anchos y más extracción tomando en cuenta todo esto hay que acotar que toda esta información se obtuvo utilizando material granular seco la motivación parte qué pasa si se tiene material fino sumando condiciones de humedad hablamos de condiciones no saturadas hablamos de humedades entre 2 al 8% estos estos dos factores tienen una influencia en el diseño porque como ya mencionamos el material fino genera un diámetro qué va a pasar con este diámetro si se le agrega humedad qué pasa con esta forma del elipsoide que pasa con esta forma del flujo del material cuando se agrega un factor más que es humedad ahora este diámetro es importante en el diseño porque porque este diámetro va a impactar en el diseño que se tenga en el nivel de producción es decir en la distancia entre puntos de extracción distancia entre calles distancia entre y destocadas el objetivo de esto es obtener que estos elipsoides se traslapen cuando se traslapan entre ellos podemos obtener una mayor recuperación caso contrario se van a obtener zonas de flujo aisladas en donde el material entre dos puntos de extracción contiguos va a ser material que va a quedar como remanente como un pilar sobre las calles impactando en primera instancia en la recuperación del método y también incrementando la carga sobre los pilares es así que se planteó una investigación experimental tomando en cuenta un modelo físico de acrílico con un escalado a 1.75 en donde se simuló una batea con dos puntos de extracción una columna de material de 50 metros el sistema de extracción emuló un lhd de nueve yardas cúbicas una sección del punto de extracción de 4.5 metros por 4.5 metros y también podemos observar en esta diapositiva todas las dimensiones geométricas de la base todas estas dimensiones fueron escaladas del prototipo al modelo físico el material que se utilizó fue un material granular fino que se obtuvo en puntos de extracción de la mina diablo regimiento del teniente en donde el de 50 fue de 3.1 milímetros un coeficiente de uniformidad de 43.33 densidad del material de 2.08 gramos sobre centímetro cúbico y un ángulo de reposo de 30 grados dentro de este modelamiento físico es importante realizar un análisis de similitud estos análisis de similitud nos van a mostrar si estamos agregando distorsión a los resultados qué tan fiables pueden ser estos resultados o qué tan lejos de emular la realidad dentro de de los experimentos planteados si estamos hablando de flujo gravitacional pues es lógico que la fuerza que gobierna este flujo va a ser la gravedad en el momento en que estamos agregando humedad tenemos la posibilidad de que nuevas fuerzas actúen sobre el material es por esto que analizamos dos fuerzas adicionales en primera instancia son las fuerzas capilares en donde estas fuerzas capilares están gobernadas por fuerzas de tensión superficial y también fuerzas de presión para hacerlo de una forma más resumida lo que logramos determinar es una relación simplificada entre las fuerzas de gravedad y las fuerzas capilares para determinar en qué para determinar el tamaño en el que el material podría ser afectado es así en donde se obtiene que las fuerzas de gravedad son igual a las fuerzas capilares en esta línea punteada roja que observamos aquí cada línea verde turquesa amarilla y violeta denotan la la humedad y porque las fuerzas capilares van a impactar en función al grado de agua que tenga el material ok entonces por ejemplo para la humedad del 8 por ciento la granulometría que podía ser impactada era más o menos desde 2.7 milímetros es decir los fragmentos con un tamaño igual o menor a 2.7 milímetros y van a ser influentes y van a ser impactados más por las fuerzas capilares que por las fuerzas de gravedad pero para el caso del 2% más o menos el 2.3 milímetros a un tamaño de 2.3 milímetros el material iba a ser impactado pero como observamos es decir sobre la línea roja era la granulometría que iba a ser impactada por las fuerzas de gravedad sobre las fuerzas capilares que al final lo que queremos demostrar otras fuerzas analizadas son las fuerzas electrostáticas en donde el tamaño igual o menor a 100 micras iba a ser impactado y ya aterrizando los materiales utilizamos como medio de experimentación simplemente el 16 por ciento iba a ser impactado por estas fuerzas electrostáticas ahora demostramos el por qué el material no fue escalado qué pasaba si este material era escalado es decir su granulometría iba a ser reducida y con una granulometría mayor tal vez el 100 por ciento en el caso de las fuerzas electrostáticas iba a afectar el 100 por ciento del material y muy cercano al 80 por ciento de las fuerzas capilares iban a afectar sobre las fuerzas gravitacionales y como les dije no íbamos a representar lo que es el flujo gravitacional otro punto dentro del flujo gravitacional es importante definir la altura de columna ya que ésta puede definir la geometría de la zona de extracción y también la carga vertical sobre el nivel de producción para materiales cohesivos utilizamos esta fórmula esta fórmula es una extensión de la fórmula de jansen que toma en cuenta en cualquier inconveniente que pueden generar el material fino en adherirse por ejemplo a los piques de traspaso tomando en cuenta su cohesión es así que analizamos eh analizamos diferentes diámetros en donde los diámetros van a corresponder al diámetro de la zona de flujo y obtuvimos la carga tomamos en cuenta diámetros de zona de flujo desde 5 hasta 20 metros en donde la carga vertical más o menos está entre 30 kilopascales y 350 kilopascales ahora para analizarlo lo que sucedía en el modelo físico se calculó la carga vertical utilizando esta expresión utilizando parámetros que se obtuvieron en el laboratorio para denotar la similitud entre el prototipo y el modelo físico se obtuvo un factor de flujo este factor de flujo es la relación entre la carga vertical y la cohesión y podemos analizar que los dos valores son bastante cercanos es decir que los resultados que vamos a mostrar no van a tener una distorsión como se espera ya en la metodología experimental se planteó este modelo físico escalado a 1.75 dentro del material con el que se llenaba el modelo físico se instalaron 368 marcadores instalados a diferentes niveles equidistantes a 6.7 milímetros dentro de la batea también se instalaron marcadores y estos marcadores ya en la obtención de datos eran recuperados cada vez que la pala hacía una extracción y en ese momento se registraba el peso de la extracción y los códigos de cada uno de estos marcadores para la matriz de experimentos se plantearon dos escenarios el primer escenario fue para obtener una extracción aislada es decir simplemente se extrajo desde un punto y el segundo escenario fue extrayendo material desde los dos puntos de forma simultánea las humedades testeadas fueron material seco que corresponde a 0 por ciento de humedad 2 4 6 y 8 por ciento planteando una matriz de 10 experimentos una vez que se recolectaban todos estos marcadores en un pequeño código en más la generábamos la forma de la zona de flujo en 3d haciendo cortes transversales y longitudina en los resultados podemos observar la evolución del elipsoide en un corte longitudinal a la batea desde 0 hasta 6 por ciento porque no mostramos 8% lo que pasó con los experimentos que se testearon con un 8 por ciento es que las fuerzas capilares la cohesión que presentaba el material era muy alta en donde llegaba a condiciones de no flujo es decir que el material no fluía y por ende la pala que emulaba un lhd no podía recolectar el material y sacarlo desde los puntos de extracción también otro factor que pasó con una humedad del 6 por ciento es la formación de arcos cohesivos como vemos en esta imagen en donde la zona de flujo no pudo extenderse a lo largo de la columna de material que estaba experimentando los análisis de resultados en la parte superior podemos observar la evolución de este elipsoide de esta zona de flujo aquí se muestra la humedad de 2% y cómo va cambiando a medida que se iba extrayendo mayor más material partimos con 4.17 kilos hasta 22 kilos aproximadamente ya analizando la evolución del diámetro tanto como del diámetro y la altura observamos cuatro líneas cada una de estas líneas representa una humedad diferente el caso de la línea azul es el material seco y si comparamos la tendencia que tiene esta línea en comparación con las otras líneas de material húmedo observamos que tiene una tendencia que sigue incrementando es decir que si deseaban deseábamos una altura mayor a la que se hizo el diámetro de esta zona de esta zona de flujo de material seco podía alcanzar un diámetro mayor a lo que alcanzaron las líneas del material húmedo y esto lo observamos porque porque estas líneas alcanzan a una mezcla es decir el diámetro llega a un punto en donde es constante y ya no incrementa más y con esto podemos verificar lo que se dijo anteriormente es que el elipsoide llega hasta un diámetro máximo y posterior a este simplemente incrementa en altura es decir en este punto en este punto aquí podemos decir que el elipsoide llegó a ese diámetro máximo y cambió a una forma y indicada para el caso de la altura nuevamente podemos ver que las tendencias son similares tanto en material seco como en material húmedo pero se nota la diferencia con una humedad del 6% como les mencionaba se formó este arco cohesivo sobre la batea generando condiciones de no flujo y el experimento tuvo que terminarse ahora en la extracción simultánea de igual forma observamos las tendencias del diámetro la tendencia del material seco es similar el caso anterior y la tendencia de los materiales húmedos de igual forma llegan a tener esta manera llegan a tener un diámetro ya constante que si bien sigue incrementándose como vemos acá pero su incremento ya es muy pequeño nada que ver con lo que pasa con el material seco en la altura se propagan en la altura también incluso el experimento con 6% de humedad se propaga porque porque cuando deseamos un punto de extracción al abrir el otro punto es más fácil que el material fluye porque porque existen dos desfogues digamos así de material en donde estas condiciones de no flujo pueden mejorar sí ahora porque como les decía porque es importante este respeto especial al determinar este diámetro que se genera podemos determinar qué malla de extracción poder se puede utilizar es decir se puede diseñar cómo va a estar dispuesto el nivel de producción la implicancia en el diseño aquí observamos una malla de extracción de 17.5 por 17 metros es decir se tiene una distancia entre calles de 34.5 metros y distancia entre zanjas de 17 metros se proyectan los diámetros y se observa que existe un traslape entre bateas sin embargo el traslape sobre las calles de 17 metros esto en otras palabras indica una pérdida en la recuperación de material como conclusiones en función a la geometría del elipsoide se determina para el diámetro la influencia de la humedad a determinada masa de extracción provoca que el diámetro se mantenga casi constante mientras que la tasa de crecimiento para el material seco es mayor que para los experimentos que se testearon con humedad para la altura los valores de humedad inferiores a 6 por ciento pues se observó que la altura se propaga a lo largo de la columna de material pero para valores superiores a este valor se generan arcos cohesivos debido al debido al cambio de las características del material por efecto de la humedad en el material en cuanto al extra al diseño pues hay que considerar que la geometría o los diámetros esperados cuando fluye material pino con porcentajes de humedad hasta el 6 por ciento son angostas por ende no se puede ocupar mayas de extracción demasiado amplia ya que no se va a cumplir la teoría de traslape y eso va a afectar la recuperación de material en la extracción si tienen mayores preguntas pueden leer bueno aquí intenté recopilar la mayor cantidad precisa sobre el tema el paper que expuse es este lo pueden descargar y ahí van a encontrar a mayor detalle todo esto del análisis súper importante y también se hizo un análisis adicional de las colgaduras que son condiciones de no flujo es decir interferencias dentro del flujo gravitacional eso es todo muchas gracias y no sé si tienen preguntas andrea nos había comentado que pueden dejar preguntas en el chat sí buenas tardes efectivamente a todos nuestros asistentes tienen alguna inquietud alguna duda o comentario pueden escribirnos en la sección del chat no sé tal vez algo importante que mencionar como les dije eh hablamos de material no saturar ya cuando el material está saturado puede producir otros problemas y eso de igual forma es motivación para otros estudios ya hay cantidad eh de datos en la bibliografía para estudiar qué pasa cuando el flujo está completamente saturado y los problemas operacionales que pueden causar bueno buenas tardes disculpen tal vez saliendo un poco del del contexto de formular la pregunta de manera escrita primero tal vez es un poco complicado el desarrollar y tratar de explicarla de la mejor manera me tomo este atrevimiento para poderla decirla de manera hablada antes que nada muchas gracias ingeniera por su presentación y compañeros del SME muy buen trabajo muy excelente trabajo y me preguntaba Inge para el tema de en un proceso previo a ya la explotación porque asumiendo de que estos estudios se los hacen una vez conociendo ya en campo cómo está el material inclusive en su grado de fragmentación qué tipo de porcentaje de humedad van a presentar debido a las condiciones hidráulicas propias de la zona qué pasaría en un proceso previo cuando se está todavía en esta etapa de planificación y de diseño y tal vez de desarrollo del proyecto con más que nada los modelos empíricos que son para la definición de cacerones como son matthews son los métodos de palcanis y demás qué pasaría con la definición del elos o el la medida media de dilución que se espera siempre cuando se se conforman los cacerones la dilución con respecto a la humedad o la concentración de humedad tiene algo más que ver una relación mayor mayor bueno cuando hablamos de cacerones pues estamos hablando ya como de otro de otro método sin embargo acá la dilución la dilución en el caving puede ser una dilución lateral o vertical en donde completamente la cantidad de humedad que puede existir va a afectar a la dilución en el caso de bloque y vino del panel caving previamente se hacen simulaciones que simula el flujo gravitacional para determinar que se puede esperar en la operación que hay que tomar en cuenta que este material fino en dependencia de la competencia de la roca que hablamos una roca competente que si no crea condicionada más o menos en las primeras digamos en el primer periodo de extracción se va a tener una fragmentación más gruesa la fragmentación secundaria se puede obtener ya previo a eso entonces se va a tener fragmentación secundaria y no se puede evitar esta fragmentación secundaria entonces pero se hacen muchísimos estudios previamente como te digo de simulación hay varios software que hacen simulación de flujo gravitacional para más o menos determinar también el grado de dilución y la fragmentación que se espera tomando en cuenta diferentes mallas y así se puede calcular la recuperación que puede generar las diferentes mallas en función a la granulometría y fragmentación del material bueno si alguien más desea preguntar están cordialmente invitados a encender su micrófono y realizar su pregunta gracias 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 bueno al parecer ya no tenemos muchas más preguntas le quisieramos agradecer a la ingeniera Vanessa Sánchez por su excelente presentación por acompañarnos el día de hoy y siempre darnos este apoyo al capítulo SME y en este caso a todos los capítulos de Latinoamérica también darle las gracias a todos nuestros asistentes el día de hoy por favor si tuviesen alguna pregunta o alguna consulta pueden hacerlo por por nuestro chat si es que no fuese el caso prefiriesen hacerlo de forma interna también tenemos nuestras redes sociales y pueden comunicarse con nosotros y nosotros les sabremos dar la respuesta más oportuna también quisiera recordarles que tendremos una próxima ponencia a las 4 y 30 hora de ecuador y si ustedes prefiriesen quedarse en la en la sala de espera pueden hacerlo o salir y regresar mediante el mismo link que fue enviado a sus correos para poder estar presente en las siguientes ponencias sin mucho más que añadir de nuevo agradecerles y los esperamos en el resto de ponencias en la tarde que tengan una excelente tarde hasta luego muchas gracias muchas gracias buenas tardes gracias